Señor de mi ángel, Cristo arrebentó, el pueblo y salva, no ha dado este amor. Señor de mi ángel, Cristo arrebentó, el pueblo y salva, no ha dado este amor. Señor de mi ángel, Cristo arrebentó, el pueblo y salva, no ha dado este amor. Señor de mi ángel, Cristo arrebentó, el pueblo y salva, no ha dado este amor. Señor de mi ángel, Cristo arrebentó, el pueblo y salva, no ha dado este amor. Señor de mi ángel, Cristo arrebentó, el pueblo y salva, no ha dado este amor. Señor de mi ángel, Cristo arrebentó, Señor de mi ángel, Cristo arrebentó, no ha dado este amor. Señor de mi ángel, Cristo arrebentó,